Saludos amigos televidentes de Código TV, yo soy Rey Arturo Taveras para llevarles las informaciones. Estamos en la cumbre de Tamboril, específicamente en la comunidad Los Cacaos, donde se da inicio a la construcción de la carretera Hermanas Mirabal, una importante carretera turística. Para conocer más detalles de esta información suscríbase a nuestro canal Código TV Latino TV. Una obra que el presidente puso mucho interés por el trataje alemán a Mirabal que era una deuda que tenía el país con ella, se va a rehabilitar todo lo que es la carretera y ve que se hace con el museo que ya tienen aquí y convertir esto en una ruta ecoturística y hasta histórica y eso es muy importante para el país que conozca de la hermana Mirabal. Conocer que va a ser una carretera de primera categoría, con las mismas condiciones que se hicieron en la carretera Luterón. ¡Gracias!